Si la verdad conoceré, dime cómo llegaré. Si la verdad conoceré, dime cómo llegaré. Y Él me respondió, siente con el corazón. Y Él me respondió, siente compasión y amor. Siente el dolor ajeno, brinda una sanación. Siente el dolor ajeno, brinda compasión y amor. Compártela en alegría. Y en momentos de dolor, compártela en bendición que te ha dado el Creador. Compártela en abundancia, en escasez y en aflicción. Porque ante el amor genuino, no hay dolor que se resista. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina. Porque ante el amor genuino, no hay rencor que se resista. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina. Si la verdad conoceré, dime cómo llegaré. Si la verdad conoceré, dime cómo llegaré. Y Él me respondió, siente compasión y amor. Siente el dolor ajeno, brinda compasión y amor. Compártela en abundancia, en escasez y en aflicción. Porque ante el amor genuino, no hay dolor que se resista. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina. Porque ante el amor genuino, su chispa de luz divina, su chispa de luz divina. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina, 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 su chispa de luz divina. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina, su chispa de luz divina. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina, su chispa de luz divina. No hay un alma que no encienda, su chispa de luz divina, su chispa de luz divina.